Diario de México, edición USA, presenta Isabela, muy buenas noches, te saluda con el gusto de siempre desde la ciudad de los vientos, Rubén Rivero. Pues fíjate que una nueva tragedia invade nuevamente a la comunidad mexicana en Chicago. Del Tino Mora, como muchos otros inmigrantes mexicanos, se fue al territorio americano en busca de una oportunidad. Llegó aquí, a la ciudad de los vientos, para trabajar como albañil. Desafortunadamente, sufrió un accidente que lo dejó discapacitado. No podía usar su brazo derecho, por lo que dejó su trabajo. Sin embargo, desde entonces, salía todas las madrugadas a recoger latas en la calle, para venderlas como desecho. Nunca claudicó en su deseo de apoyar económicamente a su vasta familia de doce hijos. Desafortunadamente, el pasado 10 de julio, tres jóvenes en la calle lo golpearon salvajemente, hasta provocarle la muerte. Este mexicano murió esa misma noche, por los severos golpes que le cometieron, en el condado de Cuco, en la ciudad de los vientos. A las 8 de la mañana, Del Tino recogía, como era su costumbre, latas en un callejón. Más tarde, un patrón identificó a los servicios de emergencia, notificó a los servicios de emergencia, que había una persona tirada y con mucho pulso. De inmediato, rescatistas se dirigieron al sitio y encontraron a Mora. Desafortunadamente, ya sin vida. A Mora le sobrevive su esposa y doce hijos. Fue encontrado inconsciente y fue transportado al hospital San Francis, donde falleció a las 3.30 pm del miércoles 11 de julio. El sábado 14 de julio, la oficina del médico forense del condado de Cuco, determinó tras una necropsia que Mora falleció de un golpe en la cabeza después del ataque, y calificó su muerte como un homicidio. Después se supo, como lo publicó Diario de México, que tres jóvenes habían sido los responsables de esta golpiza. Ahora, fueron acusados bajo los cargos de asesinato en primer grado, luego de que, por si fuera poco, subieron a Facebook un video sobre la fatal golpiza que le propinaron a Delfino Mora, de 62 años de edad. De acuerdo con las autoridades, Mora fue blanco de la actividad pandillería, conocida como hit and poche, es decir, pegar con un puño cerrado, mientras recogía las latas de aluminio de su postura en el vecindario de Rogers Park, en el noreste de Chicago. Maylick Jones, de 16 años, Nicolás Ayala, de 17, y Anthony Malcolm, de 18, se acercaron a Mora para atendirlo y asaltarlo. El michoacano recibió un golpe en la quijada que lo tiró al suelo, donde se golpeó la cabeza. Nicolás Ayala y Anthony Malcolm grabaron la noquiza que le puso a Mora con el celular del menor Maylick Jones, el cual compartió el video en la red social de Facebook. Bajo esta modalidad, integrantes de pandillas identifican a una persona y graban el ataque para así difundirlo por medio de Internet, con el propósito de que sea visto por un alto número de personas. Así fue como el hijo de Mora, Emanuel Mora, supo del video y pudo identificar a su padre, quien falleció de una lesión en el cráneo, lesiones contundentes en la cabeza y asma, calificando su muerte como un homicidio. A pesar de ser menor de edad, el juez Adam Burghuis, de la corte del condado de CUT, presentó cargos con primer grado de asesinato a Maylick Jones. Asimismo, hizo lo propio con Ayala, Malcolm, y quienes también con los juzgados serán juzgados por los mismos cargos. La familia le llora al Michoacán. En unos cuantos días, será enviado a su tierra en natal. Ayer, como publicó también Diario de México, Edición de Estados Unidos, con la canción Un puño de tierra, fue despedido por todos sus familias. Isabela, ojalá que estos casos no se repitan nuevamente en la Ciudad de los Unidos. Le exigimos que se aclare y que se juzgue a estas personas con el peso de la ley. Se despide de Tim Rubén Rivera, desde Diario de México, Edición de Estados Unidos. Muy buenas noches. Diario de México, Edición USA, presentó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.